Hola Capricornio, hoy es jueves 28 de noviembre de 2019 y antes que nada comentarte que hoy es un día fabuloso si quieres hacer la famosa ducha de sal para quitar energías negativas y negatividades, envidias y demás de tu vida. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un vídeo con las instrucciones detalladas abajo en la caja de descripción de este vídeo. Por cierto, no hay hora concreta para hacerlo en este mes, puedes hacerlo a lo largo de todo el jueves. Este jueves te encuentras en medio de un cambio de perspectiva acentuado por la posición de Mercurio. Es como que empiezas a ver cosas desde matices distintos, ni buenos ni malos, simplemente diferentes. Lo que una vez te pareció seductor en tu pareja, ahora puede haber dejado de serlo y probablemente te veas frente a un escenario totalmente distinto en tu vida sentimental. Es hora de evaluar bien tus decisiones para no cometer acciones impulsivas basadas en celos o en apariencias. Deberás centrar tu atención y poner a funcionar la experiencia que hayas adquirido en el pasado para haber atravesado situaciones similares. Obviamente, los fallos del pasado nos permiten ser mejores en el presente y muchísimo mejores en el futuro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, inunda tus pulmones con oxígeno puro. Trata de ir a algún lugar no contaminado donde puedas respirar plenamente y hacer ejercicios de tipo aeróbico. Si es posible ir en bicicleta o entrar en algún gimnasio donde puedas ejercitarte, mejor que mejor. Para el tema laboral, para ti, si estabas desempleado o desempleada, comienza un ciclo de trabajo y oportunidades, pero debes tener en cuenta que para aprovecharlo bien deberás hacer ajustes y soluciones a tu vida hogareña, tu estilo de vida y poner orden en muchísimas cosas. Para el tema económico, no esperes más y empieza a actuar en tu vida económica cuanto antes. Una idea solamente es buena cuando se pone a funcionar y no debes seguir esperando hasta que haya mayores y mejores condiciones porque con tu actitud, trabajo y perfeccionismo las irás creando y ganarás muchísimo más. Además que es que a perfeccionista nadie te gana, Capricornio. En cuanto al tema del amor, este jueves son muchas las inquietudes que tienes por delante y por eso desde bien temprano trata de poner orden en tus pensamientos para que no te vayas a ofuscar pensando algo que no es cierto. Cambia tu paisaje afectivo y algo que te parecía improbable empezará a materializarse de una forma súper positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo tenías planificado, ya que felizmente aquello que esperabas ahora se resuelve de una forma amistosa. Si estás soltero o soltera, te sentirás libre para decidir tu futuro una vez liberado de las ataduras que te impedían expresar tus sentimientos. Aprovecha hacer cosas de soltero o soltera ahora que luego cuando tengas pareja pues a lo mejor no las puedes hacer. En el tema energético hoy tienes una energía altísima todo el día, de la mañana a la noche una energía prácticamente por las nubes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de insistir y perseverar para obtener lo que deseas. En eso, cuando te lo propones eres tenaz, perfeccionista y prácticamente perfecto o perfecta. En negativo, cuidado con confundir la terquedad con la constancia y la intransigencia con la firmeza. Tú eres un signo muy firme y eres un signo constante y no debes pensar todo lo contrario. También evita empecinarte en insistir en algo que no funciona. Algo que sabes que no funciona es una actitud a veces muy negativa de Capricornio, que ves que no funciona y sigues ahí empujando para que funcione y no. Intenta respirar tranquilo, tranquila, dar media vuelta y ver otras opciones. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día bastante placentero para estudiar. No debería costarte demasiado hacerlo porque tienes cerebro prodigioso, memoria que ya le gustaría más de alguien tener porque es que tu memoria es fabulosa. Todo lo que lees, todo lo que escuchas, tu cerebro lo retiene. Así que, es que, ¿qué te voy a decir, Capricornio? Si es que eres uno de los mejores signos para estudiar, así que estudia porque lo vas a hacer muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día muy creativo. Hoy, con personas de este signo os podéis ayudar mutuamente. Por ejemplo, si tienes un negocio, una empresa o un proyecto, sea del tipo que sea, y necesitas alguna idea innovadora, pregúntasela a alguien de Sagitario. Eso sí, ten mente abierta porque como Sagitario es tan volátil, a lo mejor te suelta una cosa que no encaja contigo, pero precisamente esa es su idea, esa es su creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día muy divertido, pero no es una diversión demasiado hiperactiva, sino que es una emoción dulce, es una emoción suave. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día tranquilo y súper creativo también. Además, con Géminis habláis de todo, absolutamente de todo. Así que, si consideras que tenías que aclarar algo con alguien de este signo, hoy es un día fabuloso para hacerlo. Negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Capricornio!